Contramedidas Del punto anterior pudimos determinar algunas variables en donde la competencia se desenvuelve mejor y donde lo hace peor que nosotros. Es hora de atacar. Tenemos que hacer de sus debilidades nuestras fortalezas y buscar la forma de reducir las nuestras. En otras palabras, no se trata solo de detectar que ellos tienen mejor precio que nosotros. Se trata de actuar de la mejor manera posible para contrarrestar a la competencia. Y no caigas en la obviedad, sino que indaga más en profundidad con métodos más creativos de ataque. Por ejemplo, si tiene mejor precio, la obviedad sería bajar tus precios, pero ¿y si lo subís más? Puede que tus costos no te permitan bajar los precios, pero puedas incluir una propuesta de valor diferencial que haga que el valor percibido por el cliente sea muy superior y eso te permita cobrar un precio más alto y a su vez diferenciarte de la competencia. No todo tiene que ser pelea de precios. Busca métodos creativos de contrarrestar a la competencia. Para esto, nada mejor que la técnica ¿qué más y qué hicieron? Ejemplo. La competencia tiene mejores precios. La primera pregunta que te haces es ¿qué puedo hacer? La primera respuesta obvia siempre es bajar los precios. Hasta ahí, todo regular, pero ahora tenés que preguntarte ¿qué más? Ahí empieza la magia. Luego de las respuestas obvias, pregúntate ¿qué más puedo hacer? Una y otra y otra vez. Pero exprimí tu cerebro de verdad. Por cada nueva alternativa, pregúntate de nuevo ¿qué más? Hasta que ya realmente no tengas nada más que decir, que no te salga más nada de tu cabeza. Llegado ese punto, te preguntás ¿qué hicieron otros en mi situación? Entonces ahí podés recurrir al expertiño de gente que ya pasó por eso que vos estás pasando y que lograron resolverlo. Simplemente fíjate ¿qué hicieron otros para afrontar esa situación? Puede ser en la misma industria o en otra que nada que ver. No importa, la clave está en aprender de los que ya recorrieron el camino.